Chicos, nueva información de Pokémon Escarlata y Púrpura, un nuevo Pokémon que van a presentar hoy Pokémon que por lo visto es un grafitero o no sé qué historia Pusieron unas imágenes en Twitter el otro día de un bosque con varias pintadas, ¿no? En diferentes árboles, por lo visto representa un bosque que está en el País Bajo La verdad que no sé cuál es, no ha estado yo por ahí Pero ha sacado un tráiler, dos minutitos dura prácticamente Y vamos a ver, chicos, a ese nuevo Pokémon, Grafaiai Grafaiai deja su marca a Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Chicos, ya a partir de aquí, estamos en septiembre, el juego sale en dos meses, creo, ¿no? Creo que sale en noviembre Así que ya irán sacando bastante información, no sé si todas las semanas, pero irán sacando cositas Y a mí me apetece reaccionarla, las voy a reaccionar, las voy a subir aquí al canal Y bueno, si os gusta bien, si no, pues no pasa nada, no lo veáis el vídeo y ya está Y de hecho no me estaréis escuchando ahora mismo, así que no sé qué estoy diciendo Me callo, vamos a verlo Llevo 20 segundos y me acabo de dar cuenta de que no estáis escuchando nada Bueno, ahora lo estáis escuchando Básicamente estaba presentando un poco, mira, son 20 segundos, vamos a verlo otra vez de vuelta Básicamente es una presentación, ¿eh? Recogiendo material y fotografiando estos patrones tan misteriosos Quería averiguar de qué se trataban realmente y observar de cerca a la criatura Ojalá estos gráficos en el juego, de verdad Ojalá Así que me adentré en el bosque con la idea de seguirle la pista Se rumorea que grafaya y tiende a aparecer en lugares donde ya hay pintados otros patrones Conseguí encontrar un sitio donde había varios juntos y me pareció idóneo para colocar mis cámaras Estas que he elegido funcionan genial en lugares con poca iluminación Incluso en la oscuridad Captan los colores a la perfección Si, eso es que ya te lleva un poquito Vaya Un scatterback acaba de aparecer en el plano Fijaos, llega atraído por el dulce aroma que desprenden las marcas Este patrón también funciona a modo de trampa con otros Pokémon Mirad Hemos logrado grabar parte de su cara Y ahí vemos la cola Ahora sí Nuestro grafaya y está comiendo vallas delante de la cámara Ojo, ojo, ojo Y lo hemos grabado justo en el momento de pintar el motivo Increíble Mirad que concentrado está Pinta con sus manos El mismo que el de las vallas que ha ingerido Esto confirma que el color de los trazos de grafaya y varía según su alimentación Atentos a esto Vale Parece que pinta encima de los patrones que ya estaban ahí Está disputándole el territorio a otro grafaya y... No, esto es cuando se asustó y desapareció de repente Temía haberlo perdido No lo veía por ninguna parte Pero por suerte activó la luz del sensor de movimiento Y con la cámara de apoyo conseguí captar una imagen nítida de grabación ¡Ojo! ¡Alucinante! ¡Hostias! Está gracioso, ¿no? Parece que voy a necesitar una cámara nueva Sí, parece que sí Parece que sí ¡Hostia! Está gracioso el grafaya y este, ¿eh? La verdad que sí Vamos a entrar en Twitter Que supongo que habrá más información de Pokémon Vale, vamos a buscar aquí Ahí tenéis mi Twitter, por cierto Vamos a buscar centro Pokémon Sí, nuevo tráiler que veré la grafaya y... Ahí lo tenemos, grafaya y, chicos No sé si habrá alguna información suya Bueno, este es el tráiler Y aquí están las imágenes que hemos visto durante el tráiler, ¿no? Oye, está guapo, ¿no? Está guapo, dice que su pintura varía en función de su alimentación Quiere decir eso que le va a cambiar ¿Veis que tiene los dedos? Los tiene como pintados de rosa y azul Que son los colores que ha utilizado este grafaya No sé si quizá veremos diferentes formas de grafaya Con los colores de las manos diferentes En función de eso, ¿no? De las vallas Quizá, maybe Bueno, pues ahí está grafaya, chicos El nuevo... El nuevo Pokémon presentado Que, bueno, pues no sé Creo que no se sabe mucho más acerca de él Y creo que hay otro tráiler Que sí que lo vi en su momento El tráiler este del competitivo Ese lo vi yo Creo que no lo han reaccionado aquí en el canal Lo podríamos ver, pues, para completar un poco esto Mira, he traído de juego competitivo Y que presentaba un nuevo Pokémon Que iba a ser... Yo creo que iba a ser como la forma... La forma presente de los dos legendarios Que es ese de ahí No me quedé con el nombre, la verdad Ahora lo vamos a ver, igual Hay nuevos objetos y tal Pero este es No sé, ¿no? Eh... Ciclizar O sea, Ciclizar No lo sé Y tiene un nuevo movimiento Autotomía Que crea un sustituto Con un cambio, además El sustituto más cambio en el mismo turno La verdad es que está bastante bien Y como habéis visto Pues es un Pokémon que claramente se parece a los legendarios ¿No? Parece que los legendarios, de alguna forma Pues son evolución de este O son una forma Eh... Diferente de... De este Pokémon Claramente, ¿no? Además es un Pokémon que parece que van a utilizar El... Los entrenadores Del juego Para moverse Bueno, la terapia de cristalización Y todo eso Que está explicándolo aquí Bueno, está explicando cosas del... Del juego competitivo Al que yo no voy a jugar demasiado Va a pasar una mala historia, por supuesto Pero no... No más Todo trucado Aumenta las veces que puedes Hacer un movimiento de estos De repetición Tiranita al fantasma Esto de la terapia de cristalización A mí es una mecánica Que no me termina de gustar demasiado Pero, bueno La veremos La veremos Y el cyclizar este O como se pronuncia Pues evidentemente parece que es una forma De... De los legendarios O que los legendarios son una forma de este No sé Algo así Si os fijáis Son estos También como dos lagartos Lagartos Barra Dragones Los dos son vehículos Igual que el cyclizar este Parece que está todo Está todo relacionado De hecho Por aquí había... No sé si aquí en el Twitter De Centro Pokémon Habrá Información Bueno El Grafaiyai Es un Pokémon Que va a llevar seguro El entrenador grafitero Este nuevo Que han puesto Seguro 100% Y... No sé No sé que más Mostraros La verdad Yo creo que... No hay mucho más chicos Simplemente pues reaccionar un poquito A... A lo nuevo de Escarlate y Púrpura Y bueno Supongo que Motorizar Ah En francés En francés Se llama motorizar Bueno chicos Pues nada lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Reaccionando un poquito a las novedades De Escarlate y Púrpura Veis aquí los entrenadores Lo que decía Dragón normal Hostia Esto no lo sabía yo Dragón normal Bueno Dragón normal Pues eso Dragón normal Nos vemos chicos En el próximo vídeo Chau